Música 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 Carmen Ay, al fin llegaste, te estuve esperando hace mil años ¿Qué es lo que me tenés que contar? Que está tan acelerado, no me lo dijiste por teléfono Te lo tenía que contar personalmente, ¿entendés? Porque me decidí, ¿te acordás que yo tenía un sueño de ser el king of cupcakes? ¿Entendés? Ponerme en la pastelería Bueno, agarré todos los ahorros y los invertí en el local, te lo quería contar en vídeo en directo para verte en tu cara de felicidad ¿Pero seguís con eso? Sí, es mi sueño Alfredo, pero la última vez que me comió una torta tuya, tenía un gusto amargo y se te había quemado, ¿no te acordás de eso? Pausa, es verdad Yo me había pasado de limón pero no sabía mucho y me capacité y armé las mejores cupcakes de todas Fley, pero yo se me acuerdo de eso, pero dije, me voy a capacitar y tomé un curso y salí campeón mundial de cupcake cook Sí, pero yo no creo que vos tengas las habilidades yo te quiero ser sincera ante todo porque para eso es la amistad para serse sincera, no creo que tengas las capacidades Pausa Ella esconde toda su maldad atrás de su sinceridad y yo dudo y digo, ¿será que tiene razón? Play, escuchame una cosa Pausa, yo que necesito un poco más de apoyo de tu parte No, 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 todo el mundo se está poniendo a casa de cupcakes acá, tortas, cupcakes, de todo no, 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 no es una buena idea Pausa La culpa es mía por escucharla, por creerle por dejar que pisoteen mis sueños y no va a ser así no voy a tener esa culpa Escuchame una cosa, Carmen No quiero que me hables más mal de mi futura casa de cupcakes ¿Sabes por qué? Sí, ¿por qué? Porque veo que vos me estás lastimando y no me estás apoyando Está bien, sos realista pero no me tenés que ayudar un poco más sos tóxica No me las me... Sí, sí, punto Bueno, tenés razón La verdad no me di cuenta No me di cuenta Tenés razón, tenés que seguir tus sueños y... No me escuches No me escuches ¿Vos tenés sueños rotos? Sí, pero bueno No quiero hablar de eso Pero no tenés que... No tenés que renunciar a esos sueños que tanto te gustan ¿Entendés? Vos tenés que darlo todo como yo me voy a poner a casa de cupcakes y yo te lo quería convertir porque me pareces buena persona Escuchame A vos te digo que estás del otro lado Si tenés un sueño en forma de lo que sea no renuncies nunca jamás y juntate con personas que te apoyen este sueño que sean positivos así que no le hagas caso ¿Viste? Así que... Vamos por más Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la visión Qué gusto tenerlos ahí todos conectaditos con nosotros Tenemos un programa muy lindo muy especial nos vamos a un viaje a un país que amo muchísimo es a donde yo nací el país de Cuba con nosotros nos acompaña una bella bella salmista una música que yo sé que va a edificar sus vidas traerle mucha alegría mucha esperanza y conectarnos con el Señor sobre todas las cosas con nosotros está Mariana Mariana gracias por acompañarnos qué lindo tenerte acá en el espacio de este programa te recibimos con brazos abiertos muy expectantes de que nos cuentes sobre tu persona y también sobre Diego porque es un dúo que juntos es que escriben estas canciones y además de eso son canciones que de verdad traen mucha alegría tienen un ritmo muy lindo cuéntanos bueno primeramente muchas gracias por tenerme aquí en representación de nuestro ministerio así que les mando un fuerte saludo y muchas bendiciones desde la Habana Cuba qué bueno nos alegra muchísimo alcanzar la bella Habana Cuba ya que es un país que para mí tiene parte de mi corazón tengo mucha familia allá en Cuba y qué lindo conectar con este bello país ahora cuéntanos sobre cómo fueron los comienzos de este bello ministerio que hoy celebramos esta música que de verdad me encanta me fascina sí bueno yo trabajo a tiempo completo en el ministerio de adoración de mi iglesia mi iglesia se encuentra en el centro de la Habana muy cerquita del Capitolio Nacional ahí del centro de la Habana Vieja entonces mi iglesia se llama la iglesia bautista el Calvario y ahí tenemos la oportunidad de varias veces al año recibir misioneros recibir grupos que vienen de otros países a ayudarnos con las misiones con los campamentos de jóvenes y en el año 2016 Diego vino en un grupo de esos vino a ayudar para un campamento de jóvenes y entonces bueno pues hizo amistad con muchísimos miembros de mi iglesia con muchísimos líderes del ministerio como fueron el líder de los audiovisuales líder de jóvenes y bueno yo estaba en el ministerio de adoración él me conoció a mí me vio por primera vez cantar en ese lugar y entonces a raíz de esa amistad que bueno fue creciendo a través de los años pues en el año 2019 él me comentó que quería hacer un proyecto de música cristiana juvenil porque le gustaba todo esto que es la producción musical y también le gusta mucho los teclados y también le gusta la música electrónica entonces quería usarlo para hacer una música juvenil una música con un ritmo pegajoso pero que tuviera sobre todo el mensaje de cristo en primera en primera plana entonces bueno yo acepté el reto después de un tiempo de poner mis prioridades porque yo tenía bastante trabajo de hecho sigo trabajando en mi iglesia a tiempo completo y también trabajo como músico profesional en una banda de conciertos entonces era como que muchas cosas pero creer tiempo y a partir del año 2020 en el mes de febrero ya justo antes de que la pandemia azotara con más fuerza acá empezamos lanzamos el primer sencillo y ha sido bueno todos los meses hemos sacado un sencillo nuevo una canción nueva muy a pesar de de cómo ha sido todo y de cómo la pandemia ha impedido muchísimas cosas esto no ha impedido que podamos trabajar de la manera que lo hemos hecho me parece algo que definitivamente Dios orquestro porque son cosas que Dios solo puede hacer en nuestras vidas la verdad que quiero que me cuentes cómo es que también llegan a cantar en inglés think about it me encanta este nuevo tema que estamos disfrutando muchísimo acá en nuestra emisora OVM radio y cómo es que llegan a unirse en cuanto a lograr de transicionar del español al inglés sí bueno por mi parte siempre me ha gustado mucho el idioma inglés y bueno en mi iglesia en mi medio siempre hemos tenido mucha influencia porque la mayoría de las canciones que cantamos en nuestras congregaciones acá son traducidas del inglés o son de grupos como Elevation Worship Healson entonces siempre tenemos mucha influencia y yo quería en algún momento cantar en inglés entonces bueno ya cuando comienza el proyecto con Diego él me decía siempre que quería hacer la música en español en español para el pueblo latino pero bueno después hablando como él vive en los Estados Unidos también le gustaba ¿no? le hubiese gustado hacer algo en inglés me lo comenta y yo también bueno pues estuve de acuerdo entonces primeramente sacamos una canción que se llamó Creation que cantamos con unos amigos que es un grupo que se llama un dúo EK490 ellos nos acompañaron en esta canción esa fue Creation y después Diego hizo Think About It entonces la cantamos con una amiga nuestra colombiana que a pesar de que no sea tampoco de habla inglesa como yo pues aceptó el reto y ahí nos pusimos a practicar la pronunciación y todo para que quedara lo mejor posible a mí me gustó muchísimo realmente el resultado la verdad que sí a mí me encantó yo sé que la audiencia también ahora le es difícil trabajar en esa distancia de dos diferentes países o es algo que ahora con el internet y con el cambio a las redes sociales que ya vemos un mundo muy diferente del cual hace unos años atrás no existía sí bueno no deja de ser un reto un reto muy grande porque como dices estamos en países diferentes Diego antes acostumbraba a venir una vez al mes entonces esto nos facilitaba muchísimo el trabajo porque él venía se pasaba una semana acá en La Habana y así podíamos trabajar más de cerca en las canciones en la producción también de los videos porque cada canción ha salido con un video y eso también es un reto grandísimo entonces al él estar al él estar en otro país pues imagina cómo hacemos los videos en lugares diferentes entonces eso ha sido toda una una locura pero bueno ha sido un reto que hemos aceptado y realmente ha sido bueno porque como dices las las tecnologías nos han facilitado muchísimo todo este trabajo que hace tal vez dos años en Cuba era muy difícil poder yo estar conectada en esta entrevista o poder comunicarme con esa facilidad por las diferentes vías pero bueno ha sido ha ido todo avanzando y gracias a Dios hemos podido aprovecharlo definitivamente que sí y veo que los videos son muy bonitos están muy bien orquestados y preparados así que para muchas personas que no los conocen y que posiblemente a lo mejor ni saben que ustedes están en diferentes países wow maravilloso cómo es la experiencia de este lanzamiento think about it qué expectativa tienen aparte de la que ya puedo ver en las redes sociales que tienen muchas visualizaciones sí bueno estamos muy contentos por la acogida que ha tenido la canción además del mensaje que quisimos transmitir con la canción la letra original fue escrita por Diego igual que bueno la música de esta canción pero bueno fue un mensaje que nos encantó muchísimo a todos los que trabajamos directamente en la producción de esta canción ya que trata de algo que a todos nos tocó de cerca fue o ha sido este tiempo de la pandemia ya que no puedo hablar en pasado aún estamos muchos sufriendo de los efectos secundarios de cómo ha sucedido todo a nuestro alrededor con la pandemia el aislamiento y todo esto pero bueno la canción dice que ha pasado un año que ha marcado nuestra juventud en el caso de los que somos un poquito más jóvenes los que no igualmente les ha marcado una pauta en sus vidas pero lo importante es seguir adelante con los ojos puestos en Jesús ese es el tema que queremos sobre todo poner en claro en esta canción y bueno la experiencia de grabar el video de hacer la producción de esta canción fue buenísimo porque como comentaba hace un rato nos acompañó Sara Borraez cantante y amiga nuestra colombiana la conocimos gracias a un programa de radio que tenemos donde nosotros la entrevistamos a ella entonces gracias a Dios este programa nos abrió muchísimas puertas hemos podido conocer a muchísimos artistas cristianos que están haciendo cosas bellísimas y bueno pues ahí tuvimos la oportunidad de conocerla y ella aceptó el reto de participar con nosotros en esta canción algunos pedazos del video fueron firmados en La Habana o sea los en los pedazos del video donde salgo yo otros en otro lugar de Cuba que se llama Mayabeque ya que ahí eh participó un amigo nuestro llamado Afo que también eh participó en la producción de la canción más bien en la parte de DJ eh también las partes donde sale Diego en Dallas, Texas y finalmente Sara en Bogotá, Colombia pero en el mes de abril pudimos nosotros viajar hasta Bogotá, Colombia y fue una experiencia eh super buena y ahí bueno pues pudimos firmar un pedazo donde salimos los tres cantando juntos y fue realmente buenísimo buenísima la experiencia de estar allá de compartir con Colombia y de poder eh también hacer este video que para mí fue sensacional definitivamente definitivamente que sí acompaño en tu sentir porque pude ver el video pude también disfrutar mucho de este nuevo lanzamiento ahora cuáles son los proyectos qué es lo que tienen así en el corazón para lo que viene de este año que estamos ya eh a mitad de año increíble como se va el tiempo pero qué expectativa tienes eh si estamos eh en estos momentos sacando cada mes una canción de nuestro segundo álbum llamado y continuamos entonces ahí les invitamos a que no se lo pierdan porque ya este disco está completamente grabado solo estamos sacando las canciones lanzándolas eh cada mes para que no se pierdan ningún lanzamiento para que disfruten al máximo y cuando ya hayamos lanzado todas las canciones pues junto con la última lanzamos el disco oficialmente ese segundo disco y continuamos pero juntamente con este disco estamos lanzando eh otro otro álbum llamado con amigos que es un disco totalmente de featuring eh eh parte de este disco lo forma esta canción que recientemente he estado hablando think about it eh también está me equivoqué que la sacamos hace un tiempito con Juan Carlos Rosa de Puerto Rico y así muchísimas canciones de featuring que van a poder disfrutar en ese álbum Mariana cuál es el sueño que tú tienes yo sé que se han cumplido muchos pero cuál es el que está en el trono del Señor pero todavía no se ha cumplido sí bueno yo creo que que todo cantante cristiano o todo ministro ¿no? del Señor tiene un objetivo clave y y yo creo que ese objetivo es común en la mayoría de las personas que queremos hacer la voluntad de Dios desde el punto en el cual nos encontremos ya sea en el servicio a Dios eh y ese ese objetivo es el no desvirtuarnos el no eh entretenernos ¿no? muchísimas veces cuando somos artistas cristianos cuando nos damos cuenta de que tenemos un talento algo hermoso dado por Dios muchas veces nos desenfocamos nos vamos tras las luces de nuestro alrededor pero tenemos que tener muy en claro por qué estamos haciendo las cosas y ese es uno de mis de mis principales anhelos ¿no? que pase lo que pase ya sea que lance miles de discos que pueda ir a muchísimos lugares ojalá que sí que pueda viajar a muchísimos lugares del mundo cantando y predicando pero es nunca nunca desvirtuarme de por qué estoy haciendo las cosas realmente que es para glorificar el nombre de Dios Mariana ¿cómo tú ves la juventud? ¿cuál es la expectativa siendo tú una joven que estás conectando con esta nueva generación? sí bueno esta generación es complicada yo me incluyo ya que solamente tengo 23 años eh puedo hablar desde mi perspectiva desde mi situación ¿no? en Cuba pero también sé que muchísimos jóvenes fuera de Cuba viven en algunas realidades diferentes pero no por eso dejamos de tener puntos en común eh como comentaba hace un rato y que también lo menciona la canción que recientemente lanzamos esta pandemia y estas situaciones que han pasado últimamente han marcado nuestra vida han marcado nuestra juventud pero lo importante bueno una y otra vez lo digo ¿no? y es lo esencial tanto en el mensaje de nuestra canción como de todo lo que queremos transmitir es que siendo jóvenes no debemos eh desvirtuarnos dice la palabra de Dios que que seamos ejemplos aún siendo jóvenes en palabra en espíritu en conducta en fe en pureza entonces entonces esa es una de las cosas que debemos tener claros a pesar de ser tan jóvenes los que están en mi en mi generación debemos tener debemos estar ahí a la viva porque también dice la palabra que que el diablo está como león rugiente todo el tiempo está buscando a quien devorar y en qué punto débil hacernos caer pero lo importante es ahí estar fuertemente eh agarrados del Señor de su mano y que nos ayude arraigado en la roca que es Cristo Jesús y definitivamente es lo que yo percibo de ti Mariana gracias por acompañarnos queremos que vuelvas nuevamente y también vamos a traer a Diego para que estén juntos y podemos seguir pues hablando de las cosas maravillas que hace el Señor con nuestras vidas cuando nosotros la dedicamos a él muchísimas gracias yo quisiera que nos contara que redes sociales o plataformas ustedes han escogido para que nuestra audiencia pues aparte de OVM Radio que aquí vamos a tener su música Mariana en nuestro VIP sonando toda la semana hasta la llegada de este programa y después sigue en nuestra programación regular quisiera que nos dijera a dónde podemos adquirir tu música bueno primeramente reiterar mi agradecimiento por toda su amabilidad por todas las puertas que nos han abierto acá en su programa muchísimas muchísimas gracias de verdad y bueno en todas las plataformas digitales y las redes sociales que usted prefiera de su preferencia puede encontrarnos como Mariana pero mi nombre se escribe con dos n y h al final maría dos n a h y diego mariana con h al final y diego así que ahí las esperamos para que bueno se enteren de todas las novedades y puedan ahí seguirnos todo nuestro trabajo muchísimas gracias y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia nuestros fieles oyentes de la emisora y también de nuestro canal de youtube muchísimas gracias nos vemos en la próxima edición de compartiendo la visión para todos ustedes bye bye este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ylen Enrique les invitamos a que nos busquen en facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de ovm radio en las redes sociales como facebook twitter instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión